Aplausos ¡Vamos! ¡Hola, hola! Que antes todos van Liberar la bestia que alimentó con recuerdos Imaginad una canción propulsión mental puesta a punto un aire para respirar El motor pide agua en la cabeza musical El motor pide agua en la cabeza musical El motor pide agua a la cabeza musical El motor pide agua a la cabeza musical Sofocado voy al acelerar, mi razón se expande Miro alrededor, puedo ver las nubes alejarse y remontar Liberar a la bestia que alimento con recuerdos Imaginar una canción, propulsión mental, puesta a punto aire para respirar y más El motor pide agua a la cabeza musical 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 El motor pide agua a la cabezacommun El motor pide agua a la cabeza musical Gracias por ver el video.